En el marco por el Día Internacional de la Concientización del Cáncer de Oyenes Gracias por ver el video Hoy en SM Noticias Avanza trabajo para cumplir con agenda ciudadana por el bien común en la capital michoacana Se llevará a cabo campaña contra el cáncer de mama en la ciudad de Morelia Los jóvenes serán escuchados en la consulta infantil y juvenil 2021 que organiza el Instituto Nacional Electoral En la cultura, el Parque Zoológico Benito Juárez cumple 51 años de su creación Bienvenidos, iniciamos Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre Gracias por acompañarnos en SM Noticias Hoy miércoles 29 de septiembre del 2021 Saludo a usted que nos sintoniza en las diferentes señales del sistema michoacano de radio y televisión Vía mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá Mi nombre es Erick Serpa, agradezco a mi compañera Marta Almanza, intérprete de lengua de señas mexicana Y a todo, a todo el equipo que hace posible este espacio informativo Vamos de lleno a lo que hemos preparado para esta noche El sistema DIF municipal y el Ayuntamiento de Morelia anuncian la campaña contra el cáncer de mama Aquí tenemos los detalles En el marco por el Día Internacional de la Concientización del Cáncer de Mama Este miércoles el Ayuntamiento de Morelia y el DIF municipal Anunciaron la campaña Prevenir es un acto de amor Amate, chécate en Octubre Rosa Que pretende dar atención a las mujeres para prevenir esta enfermedad Fue la titular del DIF Morelia, Paola Delgadillo de Martínez Quien señaló que en esta campaña se pretende primero crear conciencia Para que todas las mujeres se autoexploren, pues 7 de cada 10 mujeres que lo hacen pueden salvar su vida Lo que indica, dijo, la importancia que tiene el autocuidado y el amor propio Pues gracias a un diagnóstico oportuno se puede curar el cáncer de mama También habló de las acciones en esta jornada que es y será de manera permanente Son jornadas gratuitas y permanentes de mastografías en la UNEM Para mujeres de 40 años y más Y la exploración clínica de mama y ultrasonidos gratuitos en la clínica municipal Poniente Muchas gracias doctor Murguía también por apoyarnos con estas acciones Y estas acciones que se llevarán a cabo en la clínica municipal Serán para mujeres de 25 a 39 años de edad También se prevé entregar 70 prótesis de mama y se llevarán a cabo charlas y testimonios de sobrevivientes Para generar conciencia sobre el tema Por su parte, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que la campaña es importante Porque llevará la información a las zonas rurales, a las tenencias Para que las mujeres se atiendan y se salven vidas Lamentó que el mastógrafo móvil que tenía el ayuntamiento se haya entregado descompuesto Habíamos dejado un mastógrafo móvil en uso y en perfectas condiciones Y nos lo han entregado descompuesto y no funciona De tal forma que mientras resolvemos el repararlo, el habilitarlo o el comprar o adquirir otro Pues tendremos que trasladar a las personas a las instalaciones del DIF Y bueno, pues es un tema que lamento Porque se está hablando de la salud de las personas Y se está hablando de vidas humanas Y bueno, pues sí es lamentable que no se haya cuidado Se le haya dado el mantenimiento adecuado y que esté infuncional Martínez Alcázar, señaló que no se ha contabilizado la inversión para llevar a cabo esta campaña Sin embargo, dijo que lo importante es el esfuerzo de toda la estructura municipal Para atender un tema de salud como es el cáncer de mama En SM Noticias, Rafael Silva A través de los convoys de la salud, se busca elevar la calidad de vida de la ciudadanía Aquí los detalles Con la finalidad de incrementar los índices de salud de los habitantes del municipio de Charo El ayuntamiento de esa localidad llevó a cabo en el municipio El convoy de la salud que atendió a más de 150 personas Y se realizaron más de 450 estudios de laboratorio Gracias a las gestiones del presidente municipal, Chava Cortés La Secretaría de Salud de Michoacán trasladó tres unidades a la plaza principal del municipio En la que se realizaron consultas generales Diversos estudios como de sangre, orina y densitometría Así como electrocardiogramas a pacientes hipertensos y diabéticos Principalmente la intención de traer el convoy de la salud a municipios Es que todas las personas tengan la oportunidad de acceder a servicios de primera calidad totalmente gratuitos Y con ello contribuir para elevar su calidad de vida Resaltó el alcalde Finalmente Chava Cortés reconoció el esfuerzo de los médicos A quienes calificó como héroes y heroínas en esta época de pandemia Además de agradecer la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno A través del Centro de Salud Municipal En SM Noticias, Rafael Silva Hacemos una pausa, regresamos con más ¿Sabías que? El nuevo billete de 100 pesos en la parte delantera Cuenta con el retrato de Sor Juana Inés de la Cruz en la época de la Colón Y al reverso podemos ver el ecosistema de bosques templados Representados por la mariposa monarca Con pinos y encinos en la reserva de la biosfera Declarada Patrimonio Natural de la Humanidad y Orgullo Michoacano A partir del 13 de noviembre este nuevo billete Ya estará en circulación en todo el país Gracias por continuar con nosotros El día de mañana es el último día de vacunación Con la segunda dosis del biológico Pfizer En los tres macrocentros que se han instalado en la capital michoacana El viernes se vacunará en las tenencias de Morelia Desde las cuatro de la mañana estoy aquí Y sí, esta vez es más ágil La vez pasada me vacuné a la una de la tarde Y hoy pues van a ser las once apenas Y llegué a las cinco la vez pasada Esta vez sí fue más ágil ¿Avanza un poquito más rápido? Estoy formada desde las cinco de la mañana Pero sí avanzó un poquito más rápido la fila Que la vez pasada Sí ha estado ordenada la fila hasta llegar aquí Muy rápido ha avanzado la fila y ya Gracias a Dios ya estoy aquí Pues confiado, confiable con la segunda dosis Espero que ya con esto Y bueno, no hay que bajar pues este Hay que seguirnos cuidando Y esperamos que pues que esto ya pase Se ha visto la organización un poquito A diferencia de la primera dosis Se ha visto un poco más de organización La fila se ha estado movilizando más rápido Siento un poquito más seguro Un poquito ya con la seguridad de que Ya vamos a estar más reforzados con los anticuerpos Espero que en esta A ver cómo nos Cómo nos dan En reacciones El brazo sí Queda dolorido Pero De ahí en fuera no No tuve Y tras vacunarse contra la COVID-19 Más de tres mil michoacanos Han dado positivos A la enfermedad En Michoacán Se han aplicado Un millón seiscientas treinta y ocho mil Cientos sesenta y un esquemas Completos de la vacuna Contra el COVID-19 Es decir el cincuenta y tres punto dos por ciento De la población De estos tres mil ochocientos setenta y seis Han dado positivo a la enfermedad Informó la Secretaría de Salud de Michoacán A través del comunicado técnico Correspondiente a la semana sesenta y nueve De la nueva convivencia Ochocientos cuarenta de los casos confirmados Corresponden a población De treinta a treinta y nueve años Ochocientos uno adultos de cuarenta a cuarenta y nueve Y setecientos ochenta y ocho de cincuenta a cincuenta y nueve años Asimismo se han detectado Doscientos cuarenta y siete casos de eventos Supuestamente atribuibles a la vacunación O inmunización Lo que se conoce como ESABI De los cuales Doce son de gravedad Reportados en Apatzingán Hidalgo La Piedad Morelia Mújica Zitácuaro Y Morelos Por vacuna Veinticuatro de los ESABI Registrados Corresponden a CanSino Quince a Sinovac Ciento cuarenta y seis a Pfizer Y treinta a AstraZeneca En SM Noticias Rafael Silva Michoacán en semáforo amarillo De octubre recibido Por la Secretaría Estatal de Salud Con una tasa de reproducción Del cero punto setenta y nueve Una tasa de incidencia De veintisiete punto uno De casos estimados activos Por cada cien mil habitantes Una tasa de mortalidad De cuatro punto tres Por cada cien mil habitantes Y una tasa de hospitalización De ocho Por cada cien mil habitantes La entidad se mantiene En monitoreo constante De la epidemia A través del centro De inteligencia en salud El avance de vacunación Y las medidas sanitarias Han permitido reducir Los índices de letalidad Y hospitalización En el estado Durante la tercera ola A causa de la pandemia Por lo que se reitera El llamado a la población A no relajar El autocuidado Y inmunizarse No solo contra el COVID-19 Sino contra la influencia Y neumococo Llegado el momento SM Noticias Gerardo Hernández Hacemos una pausa Regresamos con más Una semana más Aquí estoy Me encuentro Frente a uno de los Teatros más emblemáticos Que tiene la capital alemana Que es el Teatro Gorky Justo en esta avenida Principal Que es la avenida Bajo los Tilos Avenida Unter den Linde El cubrebocas No tapa los ojos Mira lo que está pasando Y úsalo Gracias por continuar Con nosotros Tenemos más información Avance El trabajo para cumplir Con la agenda ciudadana Por un bien común Morilia unida Respaldada Por 135 organismos De la sociedad civil Y que consta De ocho ejes No a recientes El eje de salud Al respecto Habló el presidente De la fundación ciudadana Para el desarrollo integral De Michoacán Roberto Ramírez Delgado Avance el trabajo Para cumplir Con la agenda ciudadana Por un bien común Morilia unida Respaldada Por 135 organismos De la sociedad civil Y que consta De ocho ejes El más nuevo De ellos Salud Al respecto Habló el presidente De la fundación ciudadana Para el desarrollo integral Michoacán Roberto Ramírez Delgado Y ella contiene Ocho ejes Que es Educación y cultura Seguridad y justicia Transparencia Remisión de cuentas Combate a la corrupción Está el de desarrollo económico Sustentable y competitivo El de medio ambiente Cambio climático Y gestión del riesgo El eje de combate a la pobreza Y desarrollo social El de salud Que es un eje Que no habíamos manejado En agendas anteriores Pues ahora lo ponemos Como un tema prioritario De vinculación Con la autoridad municipal Y por último El del desarrollo inclusivo Que es Digamos Visibilizar A todos Aquellos grupos Que son minorías Y que no están En equilibrio Con el resto De la ciudadanía Como pueden ser Los minusválidos Como pueden ser Las mujeres Como pueden ser Los migrantes El pasado 25 de agosto Se llevó a cabo La primera reunión Con el presidente De Morelia Alfonso Martínez Y esta semana La segunda En donde se logró Concretar la vinculación Entre ciudadanos Y gobierno Y las fechas de evaluación Para el cumplimiento De la agenda Llegamos a un acuerdo Muy importante El presidente Está a mejor disposición De lograr Esta vinculación Con los organismos De la sociedad civil Y por ello Nombra A su Jefe de gabinete A Héctor Gómez Trujillo Para que sea El enlace Permanente De dar continuidad A esta agenda Y también Se desprendieron Otras Dos cuestiones Medulares El que cada Una calendarización Para que cada Seis meses Con todo su gabinete Y él Al frente El cabildo Se pueda Ir midiendo El cumplimiento De la agenda O sea No dejarlo ahí Como que se firman Las cosas Y ya luego No hay seguimiento Ni de la ciudadanía Ni de la autoridad Sino dejar un ejercicio Ya en el tiempo De este trienio Pues ya perfectamente Definido Con fechas Horas Incluso hasta Ceres Donde serían Estas reuniones Semestrales Las reuniones Serán cada dos O tres meses A excepción Del tema de salud Que se colocó Como prioritario Debido a la pandemia Y por ende Las reuniones En este sentido Serán mensuales Con información De Yesenia Magaña SM Noticias Y en el marco Del Día Internacional De la Cultura Científica Expertos sostuvieron Una plática Sobre el impacto De la ciencia Y la tecnología Dentro de la sociedad La ciencia Y va ligado a procesos De investigación De aportes A la sociedad Ejemplo de ello Son las vacunas Que recientemente Fueron desarrolladas Contra el COVID-19 Y que de no ser así Miles de personas Más hubieran fallecido Estimó Jorge Padilla Académico De la UNAM En la pandemia Actual En 21 meses Poco más Se han infectado Alrededor de 233 millones O sea Bastante Significativamente Menos Y los fallecimientos Reportados Suman unos 4 o 7 millones De personas El 10% Equivalente A los que ocurrieron Por la rita española O sea Nos está afectando Mucho menos Como humanidad Por supuesto La transmisión Y la letalidad De los virus causantes No son las mismas Pero en contra Tenemos que ahora El mundo está más Interconectado Viajamos Las urbes Las ciudades Son más Pobladas Durante una charla Del programa Café Científico Que impulsa La UNAM Campus Morelia La activista Lourdes Patiño Consideró Que la ciencia Tiene tres visiones Distintas Usamos El término De ciencia Entonces ¿Qué tendría Que hacer La ciencia Para hacernos Mejores Ciudadanos Ciudadanas O más empoderados Al fin y al cabo Lo que busca Este concepto De ciudadanía Y de derechos sociales Pues es Colocarnos Tanto desde el punto De vista Pues económico De bienes De servicios Como de Este sentido De vida De poder gozar Esa libertad Que tenemos Y participar De nuestra comunidad Justo desde Esa perspectiva ¿No? Resaltaron Que la cultura Científica Debería tener Un mayor eco En la sociedad Y especialmente En los gobiernos Guadrupe Becerril SM Noticias Y la opinión De los jóvenes Será escuchada Durante la consulta Infantil Y juvenil Que este año Impulsa El Instituto Nacional Electoral Aquí los detalles Cerca de 200 mil Personas Se espera Participen En la consulta Infantil Y juvenil 2021 Que realizará El INE Durante el mes De noviembre En la modalidad Presencial Y virtual Indicó El vocal Ejecutivo Del Instituto Electoral De Michoacán David Alejandro Delgado Arroyo Tanto virtual Como presencial Este No es No habrá Casillas En lugares públicos Salvo en aquellas Escuelas Que nos permitan Hacer el ejercicio Este Que estén Obviamente En operación Presencial También Podremos Gestionar Con estas Escuelas Este Si Este Realizan Actividades Académicas Virtuales Bueno Pues el ejercicio Se puede hacer De manera virtual A través de la Plataforma Que además Estará abierta A todas y todos La consulta Busca generar Un espacio De participación Y reflexión Sobre temas Que atañen A su vida Cotidiana Y cuyos resultados Sirvan como insumo Para detonar Acciones Que contribuyan A garantizar Los derechos De este núcleo De la población Señaló Edgar Omar Pérez Vocal De capacitación Electoral La población Que esta población Infantil Y juvenil Ejerza su derecho A participar Y expresar Su opinión Que se contribuya En el ámbito De la academia De las instituciones Del gobierno A hacer una reflexión Colectiva Sobre los derechos De esta población Y articular En su momento Una agenda De atención Específica A los resultados Obtenidos En esta consulta Infantil Y juvenil A la par Claro De involucrar Y participar A las instituciones Y organizaciones De la sociedad civil En todas las actividades Que van desde la difusión Al desarrollo De la consulta Pero también A la atención Con acciones Muy específicas De los resultados Que se obtengan De esta forma Está previsto Que se instalen Y habiliten Casillas escolares Itinerantes Electrónicas Y fijas Guadalupe Becerril SM Noticias Nosotros hacemos Una pausa Regresamos Con más Tu agenda Informativa Con los eventos De la máxima Casa de estudios Del estado De Michoacán Reportajes Entrevistas Noticias Y más Encontrarás En los Nicolaitas Gracias por continuar Con nosotros Tenemos información Cultural Aquí en SM Noticias El Zoológico de Morelia Benito Juárez Celebró su 51 aniversario Su directora Elliot Cárdenas Gómez Señaló que este parque Sigue comprometido A contribuir Con el medio ambiente Y a la conservación De la fauna Hemos tratado Hemos tratado Hemos tratado de Mantener Más que nada Para mí es prioridad La salud De los ejemplares Su alimentación Su buen Mantenimiento Ya que son Seres vivos Y también son ya Animales muy longevos Y que sí es muy importante Desde su nutrición Su alimentación Que sí debe de estar Muy cuidado Toda esa parte Porque ya Son animales Muy grandes Ya de edad Y que sí requieren Otra atención Muy cuidadosamente Y aunque la recaudación De recursos Por la entrada De visitantes Ha disminuido Hasta 40% Debido a la pandemia Este recinto Faunístico Ha salido adelante Y se ha mantenido Como uno de los pilares Fundamentales Del sector turístico De Morelia Y del estado El número de especies Estamos en Alrededor de 1913 Entre especies Y ejemplares Este No disminuyó Aumentó Como todo Cada mes Hay bajas Hay nacimientos Se van moviendo Los números Pero nosotros Estamos dejando Un total de 1913 Ejemplares en total Con especies Y ejemplares El zoológico De Morelia Mantiene sus puertas Abiertas Bajo estrictos Protocolos De seguridad De higiene Como una opción De entretenimiento Y educación Ambiental Familiar Para SM Noticias Leticia Ruano En el marco De las celebraciones Del 2021 Año de la independencia Y de la grandeza De México Serán entregados Diversos premios En la octava edición Del concurso nacional Grandes maestros Del patrimonio artesanal 2021 Se trata De un galardón nacional Un premio Conmemorativo Bicentenario Tres premios especiales A mejor obra En técnica Y material tradicional Mejor pieza De rescate Antigua Y mejor obra En diseño Además de 13 premios Únicos Por categoría Y cinco menciones Honoríficas Uno de estos premios Será para un michoacano Por el centro Con tapa De cobre macizo Martillado Al que llamó Este es mi gallo El artesano De Santa Clara Del cobre José Abdón Punzón Chávez Será reconocido Con el galardo Nacional La secretaria De cultura Del gobierno De México Alejandra Fraustro Guerrero Felicitó A las y los Artesanos Seleccionados En esta edición De los premios Ya que en sus Piezas Dijo Ponen el corazón Y pensamiento Plasman en ella Su herencia Su conocimiento Identidad Y cultura Si los semáforos Epidemiológicos Lo permiten La ceremonia De premiación Se llevará a cabo Próximamente En el museo Del palacio De bellas artes En la ciudad De México Y posteriormente Las piezas Ganadoras Y participantes Formarán parte De una expoventa Organizada Por la secretaria De cultura Del gobierno De México Y FONART Pues en la información Cultural Y este año La tradicional Noche de muertos Dará acceso Para que los turistas Visiten la isla De Janitzio Así lo señaló En entrevista El presidente Municipal De Pátzcuaro Julio Arreola Vázquez Quien anunció Que también Se instalará El tradicional Tianguis Artesanal En la plaza Vasco De Quiroga Con un horario Y cuidando Las medidas sanitarias Este año Si habrá acceso Para visitar La isla De Janitzio En la noche De muertos Señaló En la entrevista El presidente Municipal De Pátzcuaro Julio Arreola Vázquez Hemos platicado Hemos platicado Con algunas De las Islas Y de las Comunidades Por ejemplo En el caso De Janitzio Janitzio Tiene la intención De llevar a cabo La celebración Pero No quieren Que se Permanezca En la isla Por más de las 11 de la noche Obviamente Tenemos que tener Todas las medidas De salud Que nos dicta Precisamente La Secretaría De Salud A través De la producción Sanitaria Asimismo Destacó Que también Se tiene Planeado Instalar El tradicional Tianguis Artesanal En la Plaza Vasco De Quiroga Y entre Otras Actividades Mira Estamos apenas Empezando A tener Las reuniones Con todo El personal Involucrado En la noche De muertos Hemos platicado Con algunas De las Islas Y de las Comunidades Por ejemplo En el caso De Janitzio Janitzio Tiene la intención De llevar a cabo La celebración Pero No quieren Que permanezca En la isla Por más De las 11 De la noche Obviamente Tenemos que tener Todas las medidas De salud Que nos dicta Precisamente La Secretaría De Salud A través De la Producción Sanitaria Y bueno Pues es parte De lo que Pretendemos Es tener Especial Cuidado En todos Los panteones Tener Vías De acceso Y de salida Para poder Tener Pues una Una celebración Adecuada Y sobre todo Pues evitar Que la Cadena De contagios Este Se Se siga Extendiendo Y más Dando El Tienguis Artesanal Lo tienen Contemplado Algunas Actividades Que de repente Realizaban En el centro De De Páscuaro Se tienen Programadas Bueno Definitivamente La intención Es Volver A instalar El Tiengis Artesanal Concurso De los Altares También Por parte De algunas Instituciones Y bueno Realmente Estamos ahorita Nosotros Armando El programa Para esas fechas Ok Gracias Presidente Por último El Edil Mencionó Que los Panteones Del municipio También Estarán Abiertos Cuidando Las medidas Sanitarias Para lograr Una celebración Adecuada Tener especial Cuidado En todos Los Panteones Tener Vías De acceso Y de salida Para poder Tener Una Una celebración Adecuada Y sobre todo Evitar Que la Cadena De contagios Se Siga Extendiendo Para SM Noticias Mayra Hurtado Y hoy Estamos de fiesta En este Medio Público De comunicación El Sistema Michoacano De Radio Y Televisión Festeja Su Aniversario Número 37 Informar Entretener Pero sobre todo Acompañar A los Michoacanos Es parte Esencial Del trabajo Que realizamos Quienes Integramos El Sistema Michoacano De Radio Y Televisión En la radio Escuchamos Las voces De los Expertos Sobre Temáticas De actualidad Y pertenencia Para el desarrollo Del ser humano Y de nuestra Sociedad También Están Las declaraciones De los Políticos Que toman Las decisiones En nuestro Entorno Y las Reflexiones De nuestros Conductores Comentaristas Y programadores Quienes a veces Sin hablar Con solo armar Una lista De canciones Nos invitan A viajar Al pasado O a conocer A los nuevos Exponentes De los diversos Géneros musicales En la televisión Vemos la riqueza Y la diversidad De nuestro estado Multicultural Y biodiverso Podemos ver Los rostros De quienes Sufren Una tragedia Pero también La alegría De quien recibe Un premio O triunfa En un estadio Y compartimos Con ellos La emoción Ejercitamos La solidaridad Y la empatía Siempre En la búsqueda De llegar A más personas A través De las tecnologías De la información Está nuestra página Web Y nuestras redes Sociales Donde nuestros Usuarios Comparten su sentir Y sus opiniones Y aquellos Que quieren mostrar Del lugar Donde habitan El pueblo La ciudad El estado Que juntos Construimos Hoy 29 de septiembre De 2021 El sistema Michoacano De radio Y televisión Cumple 37 años Trayectoria Llena de logros Y retos Que se ha construido Con un aliado Muy especial Usted Que nos escucha O nos ve En cualquier parte De la geografía Del estado O más allá De las fronteras Gracias Gracias Por impulsarnos A ser mejores A ir más lejos Y a que juntos Construyamos Un Michoacán Diverso Armónico Y libre Y con esta información Nos despedimos De nuestros amigos Paisanos Que nos siguieron A través de Mexicanal En los Estados Unidos Y al sur De Canadá Después de la pausa Tenemos más información Para todo el estado De Michoacán Más información Más información Más información Gracias.